Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Gíteres amigos amables cibernautas, bienvenidos a Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Este es su encuentro diario con las informaciones más importantes y destacadas desde Bolivia para el mundo. Informaciones que les presentamos en esta jornada de miércoles 25 de marzo. La medianoche de hoy, los partidos terminan su etapa proselitista en torno a las elecciones subnacionales del 29 de marzo y las campañas se cierran en medio de denuncias y guerra sucia entre los candidatos a gobernaciones y alcaldías, según informa La Razón. En total, habría un total de 423 reemplazos de candidatos en este tiempo. Y en algunos casos, los ciudadanos votarán por un candidato que ya fue sustituido, pero cuya foto aún está en la papeleta. A pesar de los reclamos y denuncias, el calendario del Tribunal Supremo Electoral continúa y más de 6 millones de papeletas electorales, ánforas y otros materiales para las elecciones subnacionales ya comenzaron a ser distribuidos por los tribunales departamentales electorales de cada región, según indicó a Eldebert, la presidenta máxima del órgano electoral, Wilma Velasco. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al gobierno boliviano la información en torno a la anulación de la personalidad jurídica de Unidad Demócrata y la inhabilitación de 228 candidaturas en el BENIE, a fin de considerarla en el análisis del pedido de medidas cautelares que realizó Unidad Demócrata. Así lo dio a conocer el secretario ejecutivo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez y Casa, a través de una carta enviada a las solicitantes. El plazo del gobierno para responder sería hasta hoy, miércoles, a las 3 de la tarde. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también pidió al gobierno boliviano un reporte para conocer si las autoridades competentes recibieron otras denuncias sobre la infracción del artículo 136 de la Ley de Régimen Electoral que hayan dado lugar a la cancelación de la personalidad jurídica de un partido político o que hayan sido desestimadas. En caso de haberse aplicado una sanción, indicar cuál habría sido. El corredor ferroviario que conecta el norte argentino con el sur de Bolivia ya tiene financiamiento parcial para ser habilitado, ya que el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Fonplata entregará el dinero para el 59% del proyecto, en tanto que el restante 41% será asumido por recursos locales. El proyecto de integración ferroviaria argentino-Bolivia para el desarrollo económico y regional tiene un costo total de 60 millones de dólares y permitirá fomentar el crecimiento económico regional y favorecer la integración comercial, bilateral y regional, añade esta nota. Desde Salta, este tramo tiene acceso hasta la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en la región este, y constituye un segmento fundamental para permitir la circulación de toda la red. La exministra de Transparencia, Nardi Suxo, presentó ante la Comisión de Política Internacional de la Cámara de Senadores un plan de trabajo con miras a hacerse cargo de la representación de Bolivia ante la Organización de Naciones Unidas, cuya sede está en Ginebra, Suiza. Suxo adelantó que su plan de trabajo tiene como objetivo principal la defensa de los derechos humanos, sobre todo por la trayectoria que tiene en esta área. La exministra aclaró que antes de su nombramiento como embajadora en Ginebra, tiene que realizar varios trámites que son requisitos para ocupar ese cargo. La actual embajadora ante los organismos de Naciones Unidas en Ginebra es Angélica Navarro, quien está en el cargo prácticamente desde el inicio de la gestión del presidente Evo Morales. El Parque Automotor Nacional registró un crecimiento del 9.77% respecto al año 2013, llegando a 1.45 millones de vehículos el 2014. Así lo indica la información del Registro Único para la Administración Tributaria Municipal, entregada a La Razón. El departamento con mayor cantidad de motorizados es Santa Cruz, con 470.385 vehículos que representan el 32.29% del total del Parque Automotor de toda Bolivia. En segundo lugar está La Paz, con 358.055 vehículos. Y en tercer lugar se ubica Cochabamba, con 319.548 vehículos. En menor proporción está el resto de las regiones. En cada uno de los nueve departamentos se notó un incremento en los dos últimos años, según destaca este informe. Revisamos ahora el comportamiento de las principales divisas económicas. El dólar para esta jornada se cotiza en 6 bolivianos 86 centavos para la compra y en 6 bolivianos 96 centavos para la venta. Atención con el euro, que ha estado bastante inquieto las últimas semanas, 7 bolivianos 49 centavos para hoy. El Yenzema tiene 0.057 bolivianos. Cambiamos de segmento. Deportes en Bolivia News. La selección boliviana al mando de Mauricio Soria trabaja el equipo para la Copa América. Las exigencias aumentan a medida que pasan los días. Soria, técnico de la selección nacional, le va dando forma al equipo que considerará para jugar la Copa América Chile 2015, que comenzará el próximo 11 de junio. Las prácticas vespertinas son aprovechadas por el estratega para observar a los jugadores, a quienes se incluirá en su delegación. El entrenador, en la práctica matutina, insistió en los trabajos físico-tácticos. Enseñó jugadas a balón parado, seguidas de una sesión de definición en la que utilizó a los tres porteros, Hugo Suárez, José Peñarrieta y Rommel Quiñones. Posteriormente, los jugadores realizaron el baño de la inmersión en piscina con hielo, con el fin de evitar fatigas musculares y facilitar la recuperación de los mismos. Soria, fiel a su estilo de interrumpir las jugadas para dar sus observaciones, fue perfilando su primer equipo titular, con jugadores que él considera en mejores condiciones, puesto que también hay algunos que se encuentran con molestias, como el arquero Rommel Quiñones, quien realizó un trabajo diferenciado en el entrenamiento despertino. El corredor de autos, campeón nacional y sudamericano, Happy Peredo, fue el abanderado de los mejores deportistas del 2014 en Santa Cruz, en la entrega de la victoria alada. Un año 2014 fabuloso, pletórico de logros, títulos y conquistas dentro y fuera del país. Tuvo su momento culminante anoche, cuando Eduardo Happy Peredo se llevó para sus vitrinas la apreciada y valorable victoria alada dorada. Como el mejor de los mejores, le entregó el círculo de periodistas deportivos de Santa Cruz, en un acto de altísimo nivel realizado en el Salón Chiquitano de la Feria Exposición de Santa Cruz. Además, otros 48 deportistas recibieron la victoria alada, como premio a los logros que tuvieron en la gestión pasada, como también al mejor dirigente, por los logros obtenidos durante la gestión pasada. Peredo fue sin duda el mejor, ya que por segundo año consecutivo, se coronó campeón sudamericano del rally del automovilismo. Obtuvo por sexta vez el título nacional, superando al histórico Armin Franulic, que hasta antes de ello había ganado 5 de los campeonatos regionales y culminó su gran año ganando el no menos importante Gran Premio Integración de Punta a Punta, que lo consolidó como el gran campeón departamental absoluto. ¡Gentiles amigos amables cibernautas! Esto es todo en informaciones para esta jornada de miércoles 25 de marzo. Los invitamos a visitar nuestra nueva plataforma en la web www.boliviawebtv.tv También visítenos en Facebook y Twitter, dejándonos todas sus informaciones. BoliviaWebTV presentó Bolivia News.